La escritora Alicia Sánchez Montalbán narra la historia de Jesús de Nazaret en primera persona, contada por él mismo, desde poco antes de su nacimiento hasta los nueve años de edad. Una historia entrañable en la que reirás, llorarás de emoción y comprenderás muchas cosas de ti mismo y de los niños, que son como era él. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com